Música Estas grabando el programa? Si Como estan? Estamos en un nuevo video Un nuevo video chicos Bien Ahí, ahí, donde está el programa Bien Entonces ahorita voy a jugar en modo fácil ¿Vale? Recuerda No me ataques Porque si me atacas Entonces yo subiré a nivel 2 Yo ahorita nada más haré un player CPU Que va avanzando hacia adelante pH, solo va avanzando hacia adelante No la lastimes Porque si no Eso La podría hacer enfurecer Te hubieras ido por allá, ¿no? Para ahorrar camino Bien, pues aquí vamos Bien, usar fantasma no cuenta Porque pues no, no tiene ningún efecto Ay, algo con el plátano ese Bien El rayo tampoco cuenta No te preocupes El rayo ese ataca a todos Aprovecha el rayo para obtener ventaja Porque Pues como yo voy Casi directo no te voy a alcanzar Vamos Nico Tú puedes Ay, ay, caí en algo Puedes deshacerte de esos caparazones verdes Nada más, por ejemplo, aviéntalos hacia donde veas que no vengo yo O hacia cualquier otra parte, ¿no? Para que te den algún hongo y aceleres Por el momento vas bien, vas bien, vas muy bien, Nico, vas muy bien Vas muy bien, hasta el momento, sigue así Aguas, que ya te puedo ver Y eso no es bueno, que yo te pueda ver Sí, ya te veo y estás cerquita Vamos, 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 vamos Si puedes saltar, salta O haz mini turbo Para que vayas ligeramente más rápido Bien, bien, bien Genial, Nico Has ganado y eso es muy bueno Ojalá que te mantengas así todos los niveles Muy bien, pasemos al que sigue Vamos ahora, Mumufab Ya hacemos algo de un, dos, go Bien Muy bien, tienes estrella, utilízala Bien Por el momento no te puedo ver Eso es buena señal de que vas ligeramente adelante Ya te puedo ver Ya te puedo visualizar Ya te puedo ver Veo que vas allá Enfrentito Ya me adelanté tantito Y eso es malo Algo le pasó a Luigi Adiós ¿Quieres lanzarlo? Porque traigo con qué protegerme Pero traigo con qué protegerme Si ves que traigo con qué protegerme Y quieres nuevos ítems Me los puedes aventar Yo me protejo No pasa nada Por ejemplo Si ya si lo quisieras lanzar Puedes lanzarlo O sea, si quieres obtener Si quieres que te den otra cosa Exacto Así yo me protejo Y pues no pasa nada Exactamente, mira Eso es La única forma de deshacerte de ellos Es desperdiciándolos Y pues aquí no veo Como lo desperdicien Puedes lanzar uno Traigo uno de protección ¡Súmalo! Algo se te está hiriendo ¿Puedes lanzar uno de los ítems? ¿Puedes lanzar uno de los ítems? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ora? Ay, otro poco que le ganas al toad Venías bien chido Ibas a quedar en segundo lugar Nada más fue el error El del topo Trata de desnudarte tan a la izquierda Si, si tienes algún ítem Y te quieres deshacer de él Y ves que yo traigo algo de protección Tú aviéntalo Si te quieres deshacer De algún caparazón O cosas por el estilo Tíralos hacia atrás O a las paredes Así te pueden dar Otros ítems más útiles Bien Por el momento trata De conservarte así Vienes bien Recuerda Yo ahorita vengo en modo CPU Y Yo voy rápido Ahora Apareciste muy cerca de mí Al mono Eso mero Intenta rebasarme O sea rebasarme sin machucarme Porque si me machucas Si me machucas Pues tengo estos caparazones Aguas 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 Ahorita es el segundo lab No te presiones tanto Ya cuando veas que es el tercer lab Entonces sí Listo Ahora sí viene lo chido Ahora sí concéntrate No dejes que te ganen Al mono algo le pasó Y eso es bueno Recuerda Aún en modo fácil Yo voy a ganar O sea Le intento ganar ¿No? Me voy lo más recto posible ¿Tienes estrella? Eso es bueno Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Si me alcanzas Si me alcanzas Si me alcanzas Quizás salta A lo mejor si saltas Quizás me rebases Ah, no se pudo Hubieras tirado ese caparazón verde Y hubiera A lo mejor te daban alguna cosa Bueno, chida Ahora, ¿qué pasó? Se detuvo instantáneamente Mmm Vienes en segundo lugar Eso es bueno Trata de conservarte así Ahora sigue Ahora sigue El nivel del Desierto Muy bien Comencemos con pasar a la voz De un, dos Go Vamos hacia adelante En caso de que me llegues a tocar No hay ningún problema Si yo veo que tú vas en otra dirección No pasa nada Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Si ves que desaparezco Preocúpate Eso quiere decir que ya me adelanté tantito Los demás vienen bien atrás Bueno, Luigi Bueno, Luigi Se te viene acercando Bien 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 Por ejemplo ahí, si yo fuera tú, lo que yo haría sería retrasarme de aventárselos todos a Luigi y usar mis hongos. Ahí, ahorita por ejemplo adelantarlos contra la pared también es buena idea, para que te deshagas de esos rojos y no los lleves todo el rato. Muy bien, yeah, this is the winner. Veamos como nos fue. Por ejemplo, si no hubiera sido por el error del... ¿Cómo se llama? Si, si no hubiera sido por el error del de Amumu Farm, hubiera sacado 27 puntos. Eso es realmente muy, muy, muy bueno. Sigue ahora... ¿Cómo se llama? La segunda copa. Bien. 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 Pasemos a la que sigue entonces. Bien, Nico. Llevemos la fiesta en paz, ¿vale? No me puedes escuchar, pero esperemos que sí, ¿verdad? Que nos vemos tranquilos, felices, felices y contentos. Bien, chicos. Bien, chicos. Pues regreso a mi nivel sencillo, chicos. Así es. Empezamos a la voz de un, dos, go. Ok, pues el nivel sencillo, básicamente solo es ir hacia adelante. Ajá. Solo es ir hacia adelante, chicos. Bien. Cuando sea de... ¿Cómo se llama? De a... Es que a veces pasa, chicos. Bueno, puede ser pronto. Si él chocó conmigo, no hay problema. Pero si me la avienta, ahí es donde está el detalle. Hago con Luigi. Si, si me la avienta, ahí es donde está el detalle. O si se va para estrellarse en contra mío. Pues ahí está, chicos. Muy bien. Sí, porque yo a él no lo lastimo. Entonces él no me tiene que lastimar a mí tampoco. Tampoco. Muy bien. Perdón, muy bien hasta el momento. Bien, bien, bien. Vamos allá. Vamos allá. Hacia adelante hay que ir, chicos. Hacia adelante hay que ir. Solo hacia adelante hay que ir. Aguas, chicos. Aguas con carros. Aguas con cualquier peligro, chicos. Bien. Bien, 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 bien. Tengo este capa razón, pero no lo debo de usar, chicos. No. No debo de usarlo. Tudududu. 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 El rayo le afectó, ¿verdad? De modo Yoshi. A saltar se ha dicho. Bien, bien, bien. Vamos. Aquí. Rumba hacia adelante. Rumba hacia adelante, chicos. Aguas con el bus. porque el bus adentro pues no se chicos genera problemas bien cual virrigo Luigi ese Luigi viene aqui conmigo ah y vea Luigi choco si, sospeche que iba a chocar en este uno malo lo pude o lea agua al Mario fíjate bien no te va a pegar esa cosa Mario bien algo le paso al mono lo cual Mario puede aprovechar ah bien 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 me conviene dejar pasar a alguien primero bien bien me dejar pasar a Bowser mmmm tengo el TPH detrás de ti viene el peligro churururu si chicos de atrás venía el peligro y el peligro tiene nombre y andras se llama Bowser sí hay esta por fortuna llegue va a chocar ah no otro poquitice si lo bueno que no chocó choco lo bueno que no bien 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 no lo voy a poner aquí no lo voy a poner nada vámonos mejor al siguiente nivel porque si le pongo algo luego me hace a lugo y no inicio en tiempo y forma chicos vamos a hacer un, dos, uno muy bien, aquí vamos bien here we go ¿me puedo dar en medio de los monos? es posible que así No, no fue mala idea Ya ves Bien, entonces vamos a alcanzar a todos aquellos Bien, pues por oportuno una vez más He recuperado el primer lugar, lo cual es bueno Muy bien Vamos allá Vamos, vamos acá Muy bien Vamos directo hacia adelante Muy bien Bien, bien, bien Vamos entonces Para acá Uy, uy, uy Hay otro poco de chocas ahí, Mario Bien Bien Yo voy para acá, Mario Si, si yo choco contigo no pasa nada Chito, es que no me lo dejes Aguas con Bowser Aguas con Bowser Aguas con Bowser Lo voy a poner Estuvo cerca, lo voy a poner Estuvo cerca, te doy un tip Te doy un tip A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un, dos Wow Y eso es malo, Mario Esto es muy malo Ahí está Ahí está Ahí está � tu 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 lackos piernas mas pero una encimanya bien 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 vaien muy bien ¿A quien le pego a Luigi pero Luigi se despareció o a quien le pego? a issue Ya no noto que venga Aquí viene Mario Alcance a verlo Bien, vamos por un lado Estamos por acá Aguas con las piernas me caen encima Esto obviamente es malo Muy malo Y malísimo puede ser Oh my god Ah, es que Luigi no yo creo O quien le pudo haber quitado a esa foto Alguien Pero no sé exactamente quién Ah, ya las rocas han caído así que puedo pasar aquí con confianza Así es chicos Puedo pasar con confianza Aguas Pesh, no te matrases Pesh Porque si te matrazas Mario te puede pegar y yo solamente es malísimo Lo voy a poner para rebasar Para rebasarme es fácil si no llevas ítems Si no llevas ítems Ahí está Ahí está Muy bien pues entonces Un, dos, tres Bien Bien, dos, tres Muy bien No llego Bien Oh my god Muy bien Muy bien Muy bien Aquí vamos Genial TIRIRÍ 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 muy bien mario mantente así mario por favor mantente así no quiero que hay mario que mantengas así ahora tú bien aquí están teniendo problemas bueno eso nos eso le ayudó a él y a mí también bien aquí vamos aquí vamos aguas aguas con el bousy aguas con bousy aguas con bousy aguas con bousy bien 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 aquí vamos chicos por un lado si 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 bien bien uff me asustaste con el caparazón rojo bien pues genial chicos queda en segundo lugar me pone copa de plata xd muy bien le voy a poner aquí si llevas caparazón rojo lánzalos como loco al segundo lugar así podrás rebastar rápido sin tener que cuidarte de no lastimarme muy bien muy bien pues ya quedo chicos muy bien muy bien muy bien ya me tengo que ir ya me tengo que ir bien 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 bien